El Defensor del Pueblo recibió un total de 3.164 quejas procedentes de la Comunidad Valenciana en 2022. Nuestra comunidad se sitúa así en el podio sólo por detrás de Madrid y de Andalucía, representando un 10,35% del total y una tasa de 6,22 por 10.000 habitantes. Estas cifras se han extraído del informe de 2022 del Defensor del Pueblo y se registraron el pasado lunes en el Parlamento. Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha podido no descuidar los servicios públicos, haciendo especial hincapié en la sanidad. A estas quejas se unen también los obstáculos para solicitar cita o trámites administrativos a causa de los retrasos y la brecha digital. Entre los temas que más preocupan a los ciudadanos se encuentran el empleo, la función pública, la sanidad, las migraciones o la actividad económica, entre otras. Actualmente uno de los motivos de mayor preocupación yo creo que es la economía. La subida de tipos de interés. Ahora, bueno, desde hace una semana obviamente estamos todos preocupadísimos para que no se repita un 2008 de nuevo por la caída de los bancos en Estados Unidos, Credit Suisse. Y bueno, aparte de la economía a nivel social, la barbaridad de violaciones en grupo que está habiendo y bueno, la violencia de género en general. Pues mira, nos preocupa mucho la sanidad y la educación. Eso es lo principal. Porque la sanidad últimamente está bastante mal. Posiblemente el transporte, sobre todo me refiero por el tram. Realmente, de verdad, por mi trabajo tengo, el 90% de mis clientes son extranjeros y es que me lo dicen. Que aparte de que es súper agradable el trayecto, no es como un metro que va subterráneo, yo creo que puede ser una de las cosas que mejor funciona. Y lo que peor, no sé si es lo que peor, pero yo como Alicantina, que además vivo aquí mismo, me da muchísima pena el estado en el que está la ciudad a nivel de limpieza. A ver, ahora mismo los servicios públicos han puesto más autobuses para que no tarden tanto los desplazamientos y demás la gente y me parece bien. Pero ahora mismo en el autobús que venía, el chofer se ha pasado todos los semáforos en rojo. A donde vas, quitando el catástrofe de la Hacienda y el registro de la propiedad que certifican bien, el resto no hacen caso. Cabe destacar que en el caso de la comunidad, de las más de 3.000 quejas presentadas, cerca de 400 estaban relacionadas con la Administración de Justicia, además de recordar la existencia de defensores en las comunidades autónomas que pueden recibir quejas relativas a la Administración autonómica.